Gracias por estar, Diego, una vez más. Pero en esta oportunidad, bueno, es para que nos cuentes desde su punto de vista, como autoridad máxima de esta parte, qué es lo que ha ocurrido con este procedimiento judicial, con estos hallamientos en el cuartel de bomberos voluntarios de Capiz del Monte, ocurridos en el día miércoles, y que ha repercutido tanto en la sociedad, por lo menos, en esta parte de Punilla, ¿no? Bueno, vamos a narrar un poco cómo se han suscitado los hechos. Primero, la autoridad de aplicación del sistema de los bomberos voluntarios de los 184 que hay en el territorio provincial, es la Dirección General de Defensa Civil por ley. La ley 8058 la hace a la Dirección General de Defensa Civil la responsable y autoridad de control y aplicación del sistema. Hemos tomado conocimiento ya de hace varias semanas de tres denuncias, una ingresada a Inspección de Sociedades Jurídicas. ¿Tres denuncias diferentes? En tres lugares distintos o en tres estamentos, tanto de la justicia como gubernamentales, distintos. Por un lado, Inspección de Sociedades Jurídicas, quienes en definitiva no nos olvidemos que cada cuerpo de bomberos voluntarios es una ONG, que la finalidad justamente de bomberos es salvaguardar vidas y bienes de la sociedad, pero no deja de ser una ONG, donde tiene directivos, donde tiene asamblea, donde tiene que presentar anualmente balances y demás. Y la autoridad de control de esa parte es Inspección de Sociedades Jurídicas. Con respecto a la operatividad y tener la certeza de que cada cuerpo de bomberos voluntarios esté brindando el servicio para el fin que fue creado, es la Dirección General de Defensa Civil, o sea que el bombero pueda dar respuesta ante las emergencias en cada una de sus jurisdicciones. Y hay una denuncia también presentada en la Fiscalía de Cosquín, que es lo que hacías mención anteriormente, con respecto a los allanamientos que se han llevado a cabo en esta semana dentro del cuerpo de bomberos voluntarios y en vivienda de algunos directivos, eso dispuesto y ordenado por la Fiscalía de Cosquín. Con respecto a lo que es concerniente a la dirección, que está a mi cargo, ya hicimos algunas inspecciones y algunos controles, no solo en el cuartel de Capilla del Monte, sino ya tenemos relevado en estos últimos meses un total de 160 cuarteles de bomberos de los 184, donde controlamos de que estén operativos, de que el parque automotor funcione como corresponde, que el personal de bomberos tenga el equipamiento suficiente para asistir a las emergencias, y tener sobre todo documentación que nosotros exigimos al día, como es el seguro del parque automotor, seguro del personal y demás. Y en el caso de Capilla del Monte, más allá de la denuncia presentada en nuestra dirección y la Secretaría de Gestión de Riesgo, habíamos observado de que no estaban algunos de estos requisitos cumplimentados, como es el pago de seguro del personal, y en su momento, ahora dos o tres semanas, tomamos la decisión de quitarle por algunos días la operatividad al cuartel de bomberos voluntarios Capilla del Monte. ¿Por la falta de pago de seguro? Tal cual, ningún bombero puede salir o subir a un vehículo o asistir a una emergencia si no está el seguro al día. Y bueno, fue uno de los problemas que detectamos en su momento en Capilla del Monte, en esta institución, y tomamos la decisión de sacarle la operatividad. Fue cubierta la jurisdicción por los dos cuarteles vecinos, que eran San Marcos, Sierra y Los Cocos. A posterior que se cumplimentó ese requisito y se nos acercó la póliza de seguro al día con la nómina de todo el personal y que habían vuelto a estar regularizada esa situación, se le volvió a dar la operatividad de nuevo al cuartel de Capilla del Monte. A posterior, Inspección de Sociedades Jurídicas nos informa de algunas otras irregularidades que había detectado ellos y tomaron la decisión a esta hora, el cuartel de bomberos de Capilla del Monte, los pocos directivos que quedaban en funciones de esa comisión directiva, han sido relevados de su cargo. A esta hora hay una comisión normalizadora de tres miembros que están ya con el OK de Personería Jurídica y que son los que están a cargo en este momento de todo el manejo administrativo e institucional de bomberos voluntarios de Capilla del Monte. Y con respecto a la denuncia judicial o lo que se ha presentado en la Fiscalía de Cosquín, bueno, la justicia determinará si ha habido algún delito o no y a posterior que la justicia determine con respecto a si hubo o no delito, nos harán saber para nosotros también tomar las medidas que correspondan. Ha sido bastante informativo, Diego, lo he escuchado atentamente, sobre este caso que un poco alteró la sociedad capillense porque muchos no conocían de tal aspecto de esta supuesta irregularidad. Específicamente, Diego, ¿usted tiene conocimiento por qué son las denuncias? Bueno, yo creo que no... Quisiera ser respetuoso y eso está en mano del fiscal Bertone, de vuelvo a repetir, de la Fiscalía 1 de Cosquín. Debería ser él, el que, o gente de la Fiscalía, los que den las explicaciones de cómo está la causa y si bien yo tengo conocimiento de qué se tratan las denuncias, pero me parece que lo lógico es que yo hable con respecto a lo que depende de mi dirección general y que la justicia dé las explicaciones de la investigación que se está haciendo o quiénes son los que están denunciados o involucrados en supuestas irregularidades dentro de la institución de bomberos de Capilla del Monte. Esto va a llevar un tiempo, seguramente, los tiempos de la justicia. Sí, no obstante, se está moviendo con bastante celeridad la Fiscalía porque una vez que han recabado algo de información ya se liberó las órdenes de allanamiento y están bastante avanzados lo que es la investigación de los supuestos delitos cometidos dentro de la institución de Capilla del Monte. A mucha gente también le sorprendió que al propio jefe de bomberos también le llegara un allanamiento en su domicilio, tenemos entendido. El allanamiento ha sido positivo con documentación no solo dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte sino de algunos de los domicilios donde se han allanado que se han llevado documentación y, bueno, la Fiscalía debe tener motivos para ordenar allanamientos en los domicilios de algunos directivos como así también del jefe de Capilla del Monte. ¿Usted qué tiene de conocimiento, Diego, sobre este movimiento bomberil se designará temporalmente a otro jefe de bomberos hasta que pase todo este tema judicial? Sí, es bastante complejo el tema. Primeramente, vos lo repetís los miembros que quedaban que no eran muchos de la Comisión Directiva de Capilla del Monte ya han sido relevados de sus cargos por llamarle de alguna forma. Ahora la Comisión Normalizadora vos lo repetís que son estas tres personas que ya están en funciones y que ya ha sacado la resolución Personería Jurídica y los ha puesto en funciones tienen entre 60 y 90 días para recabar información tratar de normalizar y regularizar todo lo administrativo con respecto a la institución de bomberos de Capilla del Monte y llamar a una asamblea para que nuevamente los socios voten y vean quiénes son los que van a conducir administrativamente el destino de Capilla del Monte. Con respecto a la jefatura de Capilla del Monte también hay que ver qué es lo que disponga la justicia con respecto a cuál es la situación del jefe de Capilla del Monte y una vez que la justicia determine si ha habido o no algún ilícito a partir de ahí ya seguramente la Comisión Normalizadora tomará y nos consultará como autoridad de aplicación los pasos a seguir con respecto a la jefatura de Capilla del Monte si podrá o no continuar el actual jefe de Capilla del Monte. ¡Gracias!